El crecimiento económico e industrial que se registra en el Estado ha incrementado el interés de empresas extranjeras por invertir en Yucatán en 2018, afirmó el secretario de Fomento Económico, Ernesto Herrera Novello. Señaló que en los próximos días empresas de Europa y Asia visitarán Yucatán para conocer las ventajas competitivas que ofrece para que puedan invertir en el Estado. Hay varias empresas que nos están visitando, en breve tendremos a empresarios de Europa y de Asia que estarán con nosotros platicando sobre las posibilidades que da el Estado para ese tipo de inversiones. El funcionario señaló que las inversiones que varias empresas han realizado en Mérida, Canasín, Tishpehual y Hunokmá han permitido un crecimiento económico para el Estado por arriba de la media nacional. Se están ejerciendo, se están ejecutando las inversiones, la economía de Yucatán sigue creciendo, sigue creciendo muy por encima de la media nacional y hoy les podemos comentar que el cierre de 2017 va a ser muy positivo para nuestro Estado. Incluso hay estudios de Manpower que hablan sobre la captación de nuevos empleos para Yucatán, pronostican para 2018 un crecimiento de un 21%. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.